¡Buenas noches! Bienvenidos a Reporte 69, mi nombre es Junue Camacho, me acompaña... Yo soy Carlos Topete, bueno, estamos el día de hoy aquí en el Reporte 69, en una presentación muy especial, es el primer día de la Feria de Todos Sánchez Colima 2009, la presentación en la que vamos a checar cómo coronan a la reina Geraldine I. ¡El show del 69! La gente está muy contenta, ya está muy impaciente para que comience este evento, como les mencionamos, Reporte 69 forma parte de Radio Levi TV, un canal de internet por excelencia, así que acompáñenos, estamos aquí a las falas, se puede ver el trono donde Geraldine I va a ser coronada, así que pues ya estamos a la expectativa de qué va a suceder, de cómo va a lucir la reina esta noche, ¿no, Carlos? Así es, la concha acústica de la Feria está a todo lo que da, y en unos momentos más van a poder encontrar todos los detalles en este video, y en otros que vamos a estar publicando en unos momentos más. Vamos con lo que sigue. Vamos a esperar que dé inicio esto, y no se olviden, seguimos más con Reporte 69. ¡El show del 69! ¡El 69! ¡El 69! A nuestra nueva soberana, su graciosa majestad, Geraldine Primera. A nuestra nueva soberana, su graciosa majestad. A nuestra nueva soberana, su graciosa majestad, su graciosa majestad, su graciosa majestad. Gracias por el evento de ferias, por su apoyo. Muchísimas gracias. Me siento totalmente feliz, contenta. Ya hoy por fin recibí mi corona. Hoy me coronaron. Me siento una mujer plena y muy completamente feliz. Y le digo a todas las mujeres, los sueños se hacen realidad. Oye, ¿tienes muchos admiradores? ¿Estás soltera? Ahorita en este momento, ¿cómo se encuentra tu corazón? Bueno, hay de todo, mi papá es uno de ellos, mis admiradores, este, pues ahí, ay, cómo les voy a decir, me ponen nerviosa ganó esta pregunta, muchas felicidades, gracias Y por último Yerali, nos podrías dar, dale un mensaje a los colimenses que te están viendo ahorita a través de RadioLevy.com Bueno amigos colimenses, yo les quiero hacer la más atenta invitación de asistir a la feria, ya que es un espacio que se abre a todos ustedes El show del 69 Hola amigos de RadioLevy, soy Georgina Ábalos Hernández de Cuauhtémoc Mi nombre es Diana Angélica Jurado Hernández, representante del municipio de Coquimatlán Hola, ¿qué tal? Soy Mayela, del municipio de Tecomán Hola, soy Mónica Alejandra Casillas Sánchez, del municipio de Armería Y véanos en RadioLevy TV, vengan a la feria, no falten Muy bien, muy bien Esto fue Reporte 69, soy Juno en Camacho Y yo soy Carlos Zopete, bye Síganos con más cápsulas El show del 69 El show del 69 Yo soy Republican doña El show del 50% de la видео El Show del 69 Otro 50% de la mitad, el moreno Y usted flza la landlord